Flor de María Flor de mis ojos Flor de mis pensamientos Eres mi vida Eres mi todo Eres tú mi consejo Flor de María Flor tierna y bella Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte cerca al oído Que por tu amor ando suspirando Flor de María Sueña de mi alma No seas malita Dame la calma Eres tan linda Como una rosa Dame tu beso Morena hermosa Flor de María Flor de mis ojos Flor de mis pensamientos Eres mi vida Eres mi todo Eres tú mi contento Flor de María Flor tierna y bella Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte cerca al oído Que por tu amor ando suspirando Flor de mi amor ando suspirando Flor de María Sueña de mi alma No seas malita Dame la calma Eres tan linda Como una rosa Dame tus besos Morena hermosa Gracias 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 Te loco compadre